¿Qué más? Bienvenidos, yo soy López y estas son las noticias en 13 News. Así se ve la Tierra desde el espacio, grabada con un iPhone. Estudiantes de la Gilles Academy de Lincolnshire en Inglaterra consiguieron estas imágenes increíbles al atar un teléfono normal dotado de ciertas aplicaciones de GPS y grabación a un globo lleno de helio. Al cabo de unos minutos el globo estalló y el iPhone descendió cómodamente gracias a un paracaídas preparado para traerlo de regreso a la Tierra. Aunque no es la primera vez que se realiza este experimento, las imágenes logradas siempre son increíbles y la capacidad del dispositivo no deja de sorprendernos. John Rivers, la famosa periodista de moda que se burla de todo el mundo, no acepta una crítica ni siquiera chiquitica. La historia es esta. Frederica Whitfield es una periodista de CNN que estaba entrevistando a John Rivers con respecto de su nuevo libro llamado Mad Diva. En medio de la conversación, Frederica, que usted ve en la pantalla, le dijo a John que sus comentarios a veces son malintencionados. Y ahí sí es cierto que la viejita se salió de la ropa. Dijo lo siguiente, abro comillas, no son antipáticos, yo digo la verdad, estoy segura de que digo las mismas cosas que tus televidentes le dicen a sus amigos, sentados junto a ellos en un sofá. Somos uno de los pocos shows que decimos, ese es un vestido feo. Y eso está bien. La conversación se tornó agresiva y John Rivers se paró furiosa y abandonó el set. Frederica le dijo, ¿es en serio? Y es en serio, la señora se paró y se fue. Si usted quiere ampliar esa información, visítenos en nuestra aplicación para dispositivos inteligentes, donde está toda la información de Canal 13. Recuerde que estamos en Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, en nuestro canal de videos de YouTube. Y si usted se quiere repetir esta emisión o cualquiera de 13 News, es facilísimo, www.canal13.co. Y recuerde que en cualquier momento, más 13 News. Chau. Lucas. Chau. Gracias por ver el video.